Bueno, ahí vemos al gobernador que está... ¿Cómo le va, gobernador? ¿Está confirmada la aparición del menor sin vida? Sí, está confirmada. Ahora vamos a ayudar de los hijos. Una tragedia, un accidente, una gran tristeza. Acompañan a la familia. Y agradecer a todos los que trabajaron durante toda la noche. Comunicados toda la noche, trabajando toda la noche. Lamentablemente ha pasado lo que deseamos que no pasara, ha pasado. Una desgracia, gobernador. Una desgracia, un accidente, una gran tristeza. En todo nuestro acompañamiento, solidaridad para toda la familia. ¿Qué es la idea ahora la investigación, gobernador? Ahora la están llevando adelante. Gracias. Gracias. Hasta luego, gobernador. Gracias. 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 Gracias.